¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este caso les traigo nuevas noticias. Bueno, antes de comenzar me gustaría comentarles que estamos muy cerca de los 400.000 suscriptores, así que te agradecería mucho que si te gusta el canal te suscribas. En primer lugar tenemos que ya hay flyer oficial de la PDM Deluxe 2017. Esta se dará en México el 16 de diciembre. Los jurados serán Juan Inaka, Sercofu, Satul, Pime y Adriano. Faltan todavía las nacionales de Argentina y Colombia. Los clasificados hasta ahora son Asesino, Armamente, Jafet, Sem, Lancer Lirical, Teorema, Ricto, Punisher, Switch, Nokia, SNK, Dominic, MC Beto, Walsh y Stick. ¿Quién crees que se va a llevar esta internacional que se hará 13 días después de la de Red Bull? Por otro lado tenemos que mañana 19 de noviembre será el torneo internacional Clanfest en Perú. Ya están en Lima, Khan, Sasco, Nitro, BTA y Dominic. Durante un directo que hicieron en la página de Facebook del Clanfest, entró el tema de los tongos. Automáticamente enfocaron a Dominic y le preguntaron cuál era el tongo o cuál era la batalla en la que él se veía totalmente ganador. Y el jurado terminó dándole la victoria al oponente. Y respondió lo siguiente. Acá hay un tema que la gente quiere que toquemos que es los tongos. Y vamos a enfocar a mi amigo Dominic. Porque muchas cibernautas dicen que Dominic es Dominic, el rey de los tongos. Primero, Dominic, vamos a definir tongo. Para la gente que no sabe y está conectada, ¿qué es un tongo? ¿El tongo es cuando tú ganaste pero los jueces le dan el voto al adversario? Cuando la batalla la llevas ganada tú, pero ojo, sorpresa. ¿Cuál es el tongo más descarado que te han hecho? Así, no, de verdad. Le juro que esa sí no podría responder así. Oiga, bueno, el tongo en el que crees que... Es que son tan... O sea, terminó la batalla y tú dijiste, me la llevo de todas formas. Y terminaste perdiendo. Siento que... Posiblemente el más reciente. ¿Contra el réplica? Quinto escalón, quinto escalón. Sí, como que ese resultado no me lo... Ni siquiera me pasó por la cabeza. O sea, dije, no, mínimo, o sea, si va a pasar algo indebido, va a haber una réplica, ¿no? Pero no fue tan así, fue muy espontáneo todo. No me lo esperaba, bueno. Por último tenemos que hoy será, o creo que cuando esté subiendo este video, ya está siendo la FMS de Bilbao. Las batallas para esta jornada de la Freestyle Master Series son Invert vs. Scone, Arcano vs. Hander, Mister Ego vs. Chuty, RC vs. Blon, y como Sasko y BTA están en Perú, habrá una batalla de exhibición con el formato de la FMS entre Force y Wolves. Hasta aquí llegó el video, espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte. Acá abajo te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme. Y nos vemos a la próxima.